La profesión académica tiene que luchar contra otros problemas incluso más difíciles de gestionar. Cambios hormonales, cuestión de identidad, economía y ahora se suma vivir su vida en internet de manera pública. Aunque internet es una herramienta esencial que puede utilizarse para conectar a personas y a comunidades, también suele utilizarse como plataforma para difamar, acosar y abusar de las personas dentro del refugio de su propia casa. Tradicionalmente el acoso solía limitarse al entorno escolar y nuestro hogar era concebido como un espacio seguro. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de que un joven sufra acoso tanto en el colegio como en el coche familiar o en su casa, estando solo o sola en su cuarto e incluso ante la presencia de sus padres o tutores con su celular y sin que estos adultos nos percatemos o nos demos cuenta. Siete, siete de cada diez jóvenes han sufrido abusos en línea en algún momento de su vida. Cada vez hay más casos que revelan que aproximadamente una de cada dos jóvenes que sufren la cosa nunca le dijeron a nadie. Lo vivió en completa solidaridad y lo viven. Bien sea por miedo, vergüenza o falta de confianza. Los abusos tanto en internet como en otros contextos causan estragos en la salud mental y física de los jóvenes y provocan más y más ataques de estrés, ansiedad, llegando a veces hasta la depresión o incluso el suicidio.